Y falta exactamente un día para que ruede el balón en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Por eso les vamos a presentar a continuación un momento histórico de la Copa América. Colombia 87, un equipo de ensueño. Luego de coronarse campeona en el Mundial de México 86, Argentina era la favorita para ganar la Copa América del año siguiente. No solo porque era el país anfitrión, sino también porque su capitán era Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo. Pero en la selección Colombia. Dirigida por el odontólogo Francisco Maturana, empezaba a brillar una generación de jóvenes jugadores que marcaría la historia de este deporte. Carlos El Pibe Valderrama, Arnoldo Iguarán, JJ Galeano, René Higuita y Leonel Álvarez. Colombia y Argentina no pudieron llegar a la final, pero tuvieron que enfrentarse en la definición del tercer puesto y jugaron un inolvidable encuentro. Un hermoso gol de Barrabás Gómez y otro de JJ Galeano le dieron la victoria a Colombia frente a los campeones del mundo. Carlos Valderrama fue elegido el mejor jugador del torneo y el guajiro Arnoldo Iguarán sería el goleador con cuatro goles. ¡Gracias!